¿Qué serán estas horas de la noche? Espero que sea importante. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la alma ya se metió. ¿Quién pidió mariachis, cariño? ¿Quién pidió mariachis, cariño?